¿Conoces a Vitruvio, el que inspiró el famoso dibujo de Leonardo da Vinci? Hace más de 2000 años, Vitruvio era un arquitecto e ingeniero militar. Es el autor de los 10 libros de arquitectura. Es el libro más antiguo de la arquitectura. Su objetivo era establecer la importancia de la arquitectura, las disciplinas de estudio, los tipos de estructuras y los principios e ideas de la construcción, estableciendo que el punto de partida inicial del diseño es la imitación de la naturaleza y que la belleza reside en la apreciación del mundo natural. Esta enciclopedia es la base de una buena arquitectura. Suscríbete para más videos como este.